nuevo vídeo señores en el canal y largamos con camisetas de las elecciones nacionales uno de los peores apartados dentro de fifa en tema licencias alemania con camiseta local visitante local nueva visitante vieja la del mundial argentina con la visitante nueva porque no tiene la negra alemania raro australia y austria seguramente va a haber alguna actualización de kits después hay muchas camisetas viejas nunca vi tanta camiseta vieja seguramente algo tenga que ver la pandemia esta australia es nueva esta es la vieja nuevas camisetas de austria las dos de la euro bélgica y bolivia también de manera oficial las elecciones nacionales las estuvieron anunciando hace poquito las camisetas aunque se sabían se conocían hace mucho bélgica y bolivia sin licencia bolivia bélgica las dos de la euro que se va a jugar este año brasil y bulgaria camisetas viejas de brasil y jugadores genéricos encima hay que tomarse el trabajito de pasar los jugadores reales camerún y canadá para formar carrera no camerún genérico y canadá con camisetas viejas las dos chile y colombia chile camisetas local y visitante nuevas con alexis colombia lamentablemente sigue sin la licencia de la selección costa de marfil sin licencia dinamarca creo que son las camisetas viejas si no me equivoco estuvimos armando el año pasado un mod de selecciones porque es algo que a mí particularmente me gusta jugar con selecciones nacionales siempre bueno los juegos de antes que venían sólo con selecciones me quedó ese bicho de jugar con selecciones nacionales y es una lástima que muchas selecciones en fisco estén sin licencia y que falten los jugadores faltan las camisetas los logos acá tenemos escocia si actualizado con las dos camisetas de la euro es lo venia genérico con las camisetas que participó en la clasificación en la euro españa y eeuu españa con la nueva pero la del mundial 2018 tiene visitante eeuu y con las dos nuevas así que bueno seguramente se ha venido algún parche actualizando algunos kits finlandia y francia finlandia con las nuevas y con licencia por primera vez en fifa francia con las dos nuevas con el parche de campeón gales y grecia gales con las camisetas nuevas también de la euro local y visitante tenemos a grecia creo que también estas son las nuevas de grecia local y visitante holanda y hungría holanda con las dos camisetas nuevas lo tenemos hoy también al amigo frankie de jong hungría sin licencia india sin licencia inglaterra inglaterra con las camisetas nuevas las camisetas de inglaterra y arrolanda y arrolanda del norte irlanda camisetas creo que no son las nuevas creo la irlanda del norte si está así está también estas dos son nuevas la irlanda me hace ruido la verde pero creo que sí creo que son las nuevas islandia con el nuevo logo italia sin licencia islandia con las camisetas nuevas muy bonitas las dos italia sin licencia esto no ph esto no gusta méxico y noruega méxico con la camiseta local y visitante falta la nueva la negra y violeta no de méxico noruega con camisetas nuevas local y visitante nueva zelanda y paraguay nueva zelanda con las camisetas nuevas local y visitante paraguay bueno sin licencia lamentablemente perú y polonia las nuevas camisetas de polonia local y visitante linda está la roja está bastante bonita portugal sin licencia muchachos vamos a tener portugal sin licencia república checa local y visitante con las camisetas nuevas china y rumanía china con las camisetas nike local y visitante camisetas nuevas rumanía con las que tenía antes no sé si las actualizó creo que no rusia local y visitante la local nueva la visitante creo que la que tenía antes pero puede ser de las nuevas puede ser que te sea una de las nuevas sudáfrica sin licencia suecia y suiza suecia local y visitante la local esta es la nueva la visitante estará en el mundial suiza sin licencia sin las camisetas de suiza la lástima turquía y uruguay turquía con las camisetas nuevas local y visitante uruguay sin licencia y con los jugadores genéricos bueno y ahí hicimos cagada vamos a volver izquierda venezuela nada más venezuela sin licencia así bueno tampoco nos perdemos de mucho venezuela sin licencia la vino tinto en fifa 21 bueno este es el apartado de selecciones en fifa 21 esperemos que se pueda modificar el juego en pc poder hacer el nuevo mod que hicimos en fifa 20 síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto a ver si se podrá hacer eso en un futuro no tan lejano porque bueno está complicado el tema del mod en fifa 21 cambió mucho la base de datos así que seguramente va a haber que esperar alguna novedad a futuro para poder modificar el juego en pc señores no se olviden de dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal activan la campanita para más contenido de fifa 21 y nos estamos viendo en un próximo video